... 11 menos 20 de la mañana, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo, como les habíamos adelantado, la candidata a la Vicepresidencia de la República por el Partido Nacional, nos acompaña en vivo aquí en el estudio, Valeria Ripoll, le damos la bienvenida, un gusto que nos acompañe. Bueno, un gusto estar acá, gracias por la invitación. ¿Estás acostumbrada a la militancia, a recorrer, al hablar, al plantear propuestas, a la discusión en el sentido de tenerse que sentar a una mesa y hablar y negociar, pero nada que ver con el rol de ahora, o sí? Sí, a ver, más allá de que estoy acostumbrada a viajar al interior, por la dirigencia sindical a nivel nacional, lo que tiene la campaña es que es muy intensa en poco tiempo, entonces el cansancio se siente, pero sabés que tenés que terminar tarde y al otro día arrancar muy temprano. Y está, ya me acostumbré, repercute un poco en la voz, el cansancio empieza a sentirse. Por suerte, normalmente no me quedo sin voz, quedo así a este nivel, pero la verdad que es linda la campaña, es linda, intensa, cansa, pero la verdad que es lindo, vas por todos lados, conoces un montón de gente, ya ahora empieza a acelerarse un poco más el ritmo, ves un poco más de movimiento porque venía muy tranqui la campaña, pero la verdad que está bueno, muy bueno. 90 días desde la elección interna han pasado, estamos a 37 días de la elección nacional, menos, no, 37 días, está bien, 27 de octubre más días que quedan de septiembre. En estos 90 días, digo, ha pasado mucha cosa, desde que esa noche del 30 de junio se anunció que la compañera de fórmula de Álvaro Delgado iba a ser Valeria Ripoll, fue sorpresa, hubo silencios, hubo silbidos, hubo aplausos, hubo de todo, y a partir de allí que usted debió subir al escenario y presentarse como candidata a la vicepresidencia de la República, empezó todo un derrotero que recién van 30, esto recién empieza, ¿no? Usted tiene posibilidades de ser vicepresidenta de la República y le quedan 5 años durísimos, pero ¿cómo ha sido este tránsito de estos 3 meses? ¿Dónde fue cuestionada usted, el Partido Nacional, el no haber elegido otra persona para la fórmula? ¿Cómo ha lidiado con todo eso? Bueno, convengamos que de la actividad que vengo, uno está acostumbrado al cuestionamiento, a la discusión, al debate, a las diferencias, o sea, no es algo que lo sentí personal además, yo lo dije mucho sobre todo en los primeros días, hay que entender que uno estaba ante el resultado de una elección interna donde la gente trabajó durante muchos meses, depositó muchas ilusiones, mucho trabajo, no todos tuvieron el resultado que esperaban, entonces también hay que entender las emociones que jugaban esa noche, yo nunca lo sentí personal, no sentí un enojo conmigo, sino que bueno, algunos quizás esperaban a otra persona, a candidatos que habían apoyado, yo no hacía tanto que estaba en el partido, sí, la convivencia con quienes apoyaban la candidatura de Álvaro había sido mucho más fuerte que con quienes apoyaban otras precandidaturas, que no habíamos compartido la militancia de todo ese año que yo llevaba en el partido, entonces entiendo que sorprendió, que quizás algunos no estaban de acuerdo, pero la verdad que después con el pasar de algunos días, que bueno, que fue pasando eso del tema del resultado electoral para muchos, nunca se había dado una victoria de un precandidato con tanta contundencia como la de Álvaro a la interna del Partido Nacional, entonces también ahí hay un fuerte liderazgo, y bueno, y eso es lo que le permitió también tomar la decisión como la tomó, yo tampoco lo sabía antes. ¿Cuándo se enteró Valeria Ripoll que iba a integrar la fórmula? Bueno, yo me enteré esa misma noche, un rato antes de lo que se enteraron todos, o sea, a partir de que se iban dando los datos, que avanzaba el conteo de votos, y bueno, y Álvaro estaba reunido, yo la verdad a esa altura pensé que estaba resuelto ya, pero bueno, obviamente era algo que Álvaro sí tenía en su cabeza, pero que también tenía que ver con cómo se iba dando esa noche, y una hora antes de lo que fue públicamente me enteré yo, o sea que tampoco fue que tuve demasiado tiempo para procesarlo, antes de ir a la Casa del Partido y tener la reunión en el directorio, y después bajar y subir al escenario. Yo en el escenario la verdad tampoco percibí si eran gritos de alegría o no, o sea, imaginate ahí la adrenalina, la emoción, estaba mi familia, mis hijos en primera fila, o sea, la verdad que pasaban otras cosas, no diferenciabas lo que la gente decía o no decía. Además el hecho en sí de decir, bueno, soy candidata a vicepresidencia de la República, Sí, claro, o sea, yo decía, hay momentos que no me voy a olvidar, además de la importancia y la trascendencia en mi vida de esa designación, el hecho de que llegaran mis hijos, porque en esa hora previa a llegar, fue que dije, bueno, mi hermana fue a buscar a mi hijo, que venga, porque no estaba ahí conmigo, estaba solo la más chica, Celeste, mi hija más grande, estaba trabajando en un circuito como delegada, entonces, o sea, que lleguen antes de que esto salga públicamente, y mis hijos todos estaban muy emocionados, estaban adelante del todo, enseguida en la valla, yo los veía llorar de arriba del escenario, o sea, la verdad que lo demás para mí era todo secundario, o sea, esa emoción y ver a su mamá en ese lugar, ellos tampoco se lo imaginaban, o sea, fue una noche que obviamente uno no va a olvidar nunca, y después de que pasaron algunos días, ya todo se ordenó, y hoy me siento sumamente apoyada, respaldada, contenida por todos los compañeros del partido, estamos todos trabajando juntos porque estamos convencidos que el objetivo de todos es lograr ese segundo gobierno liderado por el Partido Nacional, obtener la mayoría parlamentaria en octubre, entonces ya todos somos uno, y la sorpresa o lo que sea que se generó al inicio ya pasó rápidamente, ¿no? Seguramente lo habrá escuchado de que la gente dice, bueno, hay ausencia de propuestas, porque tenemos mucho ataque de Delgado a Orsi, de Orsi a Delgado, Fuego Cruzado, los que se denominan debates anacrónicos, por ejemplo, yo ahora le hago una pregunta a Valeria Ripoll sobre Orsi, ella contesta y después Orsi esta noche en Canal 4 le responde lo que dijo Valeria Ripoll hoy aquí, y así estamos permanentemente viendo cómo se responden unos a otros de un noticiero, un programa, una revista, un diario, pero en realidad, hablemos de propuestas, hablemos de cómo van a ser para solucionar los grandes problemas que tiene el país. Bueno, yo creo que la campaña del Partido Nacional es bien distinta a la del Frente Amplio, el Frente Amplio por primera vez el otro día en Colonia, el candidato leyó 48 titulares, en donde no permitió ni siquiera la repregunta de los periodistas, por lo tanto, además de los titulares y de que muchos de ellos ya hoy son una realidad, por ejemplo los de seguridad, planteó tener 20.000 cámaras, ya tenemos 20.000 cámaras, tecnología, que ya tenemos esa tecnología, o sea que además de ser titulares sin contenido, muchas de las cosas ya hoy existen en Uruguay, hay temas que estuvieron ausentes y que preocupan como que en 48 líneas no estuviera la discapacidad ninguna, por lo tanto no va a ser una prioridad, y creo que a diferencia de esto, nosotros semanalmente, además de sí tener un programa que se puede leer, descargar, es público hace meses, nuestro partido, todas las semanas presenta un capítulo de nuestro programa con distintos, obviamente con los puntos de mayor relevancia, fue el primero Educación, donde hablamos de las propuestas para universalizar las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido para los niños de los dos quintiles más pobres, hablamos de los bonos para los chicos también de los dos quintiles más pobres de quinto y sexto del liceo, para que puedan terminar sus estudios, puedan terminar la enseñanza secundaria. El siguiente capítulo fue el de bajar el costo de vida, donde planteamos bajar 10% más las tarifas en el próximo periodo, ya sumado al 12% que bajaron en este periodo de gobierno, planteamos los cambios en las regulaciones y tasas para la importación y la producción de muchos productos, que eso va a abaratar el costo en la canasta, hablamos de lo que tiene que ver con el tocador, que todos sabemos la diferencia con los países fronterizos, cuando hablamos del shampoo, el jabón, la pasta de dientes, algo que nadie desconoce, lo que tiene que ver con algunos productos como el aceite, el pollo, varios productos de la canasta que planteamos medidas, también la tecnología, cómo bajar los costos y los cambios que hay que hacer para que esto suceda, lo que tiene que ver con el tercer capítulo que fue discapacidad y políticas que tienen que ver con transformar las políticas públicas en políticas de Estado que trasciendan gobiernos, porque casi el 20% de la población de nuestro país tiene alguna discapacidad y hay acciones que necesitan hacerse ya y que no pueden depender de voluntades políticas de un gobierno que puedan cambiar con otro. El lunes presentamos las que tienen que ver con políticas sociales, o sea, el Partido Nacional no ha tenido una campaña sin propuestas, hemos planteado y puesto arriba de la mesa los distintos capítulos y así vamos a seguir hasta las elecciones. Yo creo que son dos modelos bien diferentes los que se enfrentan y a pesar de que desde el Frente Amplio se intenta permanentemente querer ser parecidos a nosotros, no lo son. Acá se enfrenta el profundizar y la reelección de este buen gobierno y seguir por este rumbo, este camino. Y del otro lado lo que hay es retroceder y volver al país que teníamos en 2018 y 2019, que fueron de los peores momentos del Uruguay. En seguridad estamos medio parecidos, ¿no? En realidad no estamos parecidos porque este va a ser el primer gobierno que le entrega al próximo, después de la vuelta a la democracia, la reducción de los delitos. Y por el otro lado también, yo creo que hay... El homicidio, obviamente, uno no puede negar, yo no voy a decir que estamos bien. Lo menciono y lo subrayo porque es que tiene mucho impacto ese delito, ¿no? Tiene que ver, la realidad es que el cambio, el combate al delito es notorio, lo que tiene que ver con normativa, con lo jurídico, con el respaldo a la policía. Acá se ha planteado por parte del Frente Amplio que se va a derogar gran parte de la LUC, no está claro hasta dónde, van a derogar lo que tiene que ver con el respaldo jurídico. Tiene que ver, bueno, ahí está el respaldo jurídico a la policía. La policía ya no va a poder pedir la cédula en la calle, la policía no va a tener el respaldo del delito de insulto a la policía, no va a tener... O sea, la realidad, bueno, lo que tiene que ver con el aumento de algunas penas, con el no poder reducir pena en los delitos aberrantes, lo que tiene que ver con no borrar los antecedentes de los menores, todo eso es la LUC. Igualmente la ciudadanía pensó que con la LUC se terminaba el recreo y no se terminó. No hay ninguna solución mágica y nosotros hay algo que sufrimos y que lo aceptamos porque creo que tiene que ver con el buen gobierno que se llevó adelante, es que permanentemente se comparan 15 años con 5. Y con 5 donde además 2, todos estábamos 100% enfocados en el cuidado de las personas en la pandemia, en que el Uruguay no cayera, en que todo lo que no se recibió en carga tributaria que tenía que ver con esto de que Uruguay siguiera abierto, de que la gente pudiera trabajar, de no caer en una cuarentena obligatoria, que era lo que planteaba el Frente Amplio, en que llegaran las vacunas, en que Uruguay fue modelo en cómo nos levantamos rápidamente de la pandemia. Entonces, que no estamos bien todavía en seguridad, sí por supuesto, que todavía hay cosas para hacer y que tenemos propuestas que van en línea de lo que hemos hecho, también, pero entendemos que vamos por el camino correcto y que además el allanamiento nocturno va a ser una herramienta más para la policía que va a beneficiar lo que tiene que ver con el combate del micro en el narcotráfico, con el poder realmente atacar más bocas de pasta base que todos sabemos que en la noche tienen la posibilidad de funcionar libremente porque la policía no puede acceder, cae el sol y sabemos que quizá tuviste un operativo todo el día, se demoró la resolución judicial y paraste un procedimiento que durante la noche desarticulan lo que están haciendo y no te permite ingresar. Entonces, es una herramienta más que nosotros la defendemos. ¿Está preparada la policía para eso? Sí, yo creo que, a ver, lo que hacen los sindicatos policiales está en la línea lo que tiene que hacer un sindicato. ¿Se necesita más capacitación para aplicarlo? Perfecto, la van a tener. ¿Quieren solicitar algún implemento extra de seguridad? Correcto, se verá qué implemento solicitan. En Uruguay no hay ningún lugar donde la policía no pueda acceder, no somos iguales a otros países, por eso yo defiendo tanto lo que tiene que ver con la política de seguridad que implementamos. En Uruguay no hay ningún territorio perdido, no hay ningún territorio donde nosotros no podamos entrar en cualquier ámbito del Estado, pero la propia policía y cuando hay que quedarse en un territorio porque la situación se complicó, la policía interviene y se queda, como pasa en Cerro Norte, como pasó en Villa Española, en Montevideo y en otros lugares del país. Entonces, yo creo que vamos por el camino correcto y que las medidas, este grupo antimafia que nosotros proponemos, que es un modelo italiano que funcionó muy bien ahí, pero otros países también lo han incorporado, como Chile, Argentina lo trajo para incorporarlo en Rosario, que era realmente un lugar donde la situación estaba muy complicada y funciona, nosotros lo vamos a aplicar, es un grupo multiagencia, que tiene una coordinación y un cambio de normativa necesario que va a tener que pasar por el Parlamento y que requiere presupuesto, por eso no se pudo implementar, obviamente, este año. También se va a aumentar la cantidad de efectivos de la Guardia Republicana en el entorno de 1.300 nuevos efectivos y además la descentralización de la Guardia Republicana en distintos departamentos del país y también descentralizada dentro del propio Montevideo, en algunos lugares donde tiene que estar instalada la Guardia Republicana. Se va a traer aún más tecnología, que estamos viendo lo que tiene que ver con esa tecnología que dentro del sistema de cámaras te avisa de algún movimiento sospechoso, entonces acelera la respuesta de la policía, ha sido muy importante, aumentar el número de cámaras, más allá de que nosotros la aumentamos exponencialmente en el Uruguay, hay zonas donde también queremos agregar más cámaras y tecnología. Bueno, ahí coincide con el Frente Amplio de que se necesitan más cámaras. No, en realidad el Frente Amplio en sus propuestas planteó tener el número de cámaras que Uruguay tiene hoy. Pero más allá de que sean 20.000 o 25.000. Las cámaras obviamente colaboran, ellos dejaron muy pocas cámaras instaladas y en puntos donde en realidad para nosotros quizá no eran tanto la prioridad. Eso pasa en las zonas que eligieron en el Montevideo, en los barrios donde realmente se necesita ese lugar, donde hay mayor nivel de delincuencia, no habían cámaras. Sumado a la mala gestión municipal, donde no hay alumbrado, mala limpieza, mal estado de las calles, colabora para que la delincuencia se instale y no para combatirla. Entonces yo creo que se equivocaron muchísimo en la estrategia, por eso teníamos la situación que teníamos en los años 2018 y 2019, los años más violentos en el Uruguay. Por eso entiendo que estamos por el camino correcto y que todo esto que planteamos para profundizar con 5 años más de gobierno, además que nos van a permitir que todas esas acciones puedan mostrar mejores resultados. Cuando se concretó su nombre, inmediatamente en la lectura que se hizo, decir, bueno, Valeria Ripolli es una mujer que puede captar votos más de la izquierda, es una mujer que tiene una gran sensibilidad social, muy comprometida con todo eso de los más vulnerables, sobre todo con el tema de la discapacidad, de la inclusión, puede ser un activo muy importante para lograr complementar algo que de repente al Partido Nacional le estaba faltando. Todos la vimos muy emocionada cuando hicieron la presentación del programa y se tocó el tema de la discapacidad, por razones obvias, de que, bueno, Nahuel, uno de sus hijos, que tiene autismo, y que, bueno, usted ha sido una luchadora incansable, eso lo sabe todo el mundo, propios y ajenos, quienes la quieran y quienes no la quieran, yo creo que eso está bueno porque se lo reconocen. Ahora, ¿qué va a ser el Partido Nacional en materia de discapacidad y de inclusión? Porque se ha hablado mucho y en realidad hoy, nos ponemos a mirar, las ciudades inclusivas son relativas, las oficinas públicas tampoco, los centros educativos tampoco, al contrario, porque ser inclusivo no es para una rampa, una baranda y un ascensor para ir al primer piso. Tal cual. Es mucho más. Es mucho más que eso. ¿Qué van a hacer en ese sentido? Bueno, obviamente que el día de la conferencia había muchas emociones, que tenían que ver con el hecho de que a mí a la política me trajo la discapacidad porque desde la militancia social y la militancia sindical era imposible realmente cambiar la vida de este colectivo. Y el ver personas con empatía en este tema como Álvaro, Beatriz Argimón, Martín Lema, me hicieron sentir que había ahí una posibilidad de volver a la política después de tanto tiempo y tantas decepciones. ¿En el Frente Amplio no había ese lugar? No, en el Frente Amplio lo que pasó y que a mí realmente me decepcionó mucho fue que me sentí usada como militante social. Nos usaron durante muchos años con el compromiso de que cuando fueran gobierno realmente iban a cambiar las cosas y que se iban a hacer muchas cosas que no se hicieron. 15 años es mucho tiempo. Vos ahí podés realmente hacer transformaciones que cambian la vida de estos colectivos y esas transformaciones no llegaron. No hay excusas porque había tiempo, había recursos económicos en el país para hacerlo. Mayoría parlamentaria. Mayorías parlamentarias y no se hicieron. Eso sumado a lo que tenía que ver con la utilización por parte, sobre todo del Partido Comunista, pero de varios sectores del Frente Amplio, de los sindicatos para la política partidaria y sobre todo un sindicato como Adeón Montevideo para defender una mala gestión municipal, porque yo ahí llegué a ser la Secretaria General en ese momento. Y a mí lo que me plantearon es que había que cuidar a Daniel Martínez, que no se lo podía cuestionar, que los trabajadores no eran una prioridad. Eso más lo que tenía que ver con la discapacidad realmente me hizo ver que ese no era mi lugar y que las cosas no eran como yo pensaba. Me decepcioné mucho, me fui, estuve muchos años fuera. No participé en la elección pasada, fui una espectadora. Y bueno, en la pandemia cuando conocí a Álvaro y me acerqué a Beatriz por algunas situaciones angustiantes que estaban viviendo las familias de personas con discapacidad, fue que comenzó este vínculo que me trajo un tiempo después a la política nuevamente. Yo creo que lo que nosotros proponemos es un cambio muy grande en lo que tiene que ver con la discapacidad. Es transformarlo en políticas de Estado, como te decía, pero no un titular. El hecho de crear una Secretaría Nacional de Discapacidad en el marco de presidencia de la República muestra la jerarquización que le damos al tema. Va a depender directamente el Presidente de la República con presupuesto propio para que realmente las cosas funcionen. Ya lo que fue la aprobación del baremo único la otra semana en el Parlamento nos va a permitir que la gente no tenga que estar penando en un lugar y el otro del Estado demostrando una discapacidad que ya demostró en un lugar y que no tiene que volver a aprobar permanentemente y no tener esto de que cada cuatro años en BPS tenga que estar demostrando que tiene la misma discapacidad que lo va a acompañar toda su vida, facilitarle la vida a las personas, que lo que son los beneficios y recursos del Estado realmente lleguen a las personas. Y después dos grandes lineamientos que planteamos. Uno tiene que ver con la educación. Hoy no hay inclusión en el sistema educativo. Hoy la inclusión no es un derecho para todos. Muchísimas personas con discapacidad no acceden a la educación por trabas burocráticas o por trabas que los propios cuerpos o docentes, directores, inspectores dejan ir a los niños una hora por día o no los dejan ir todos los días, no los dejan participar de los actos, de los festejos. Eso es discriminación, no es inclusión. Tener un niño en un aula pero no darle ninguna herramienta ni que pueda llevarse ningún tipo de agregado o capacitación, tampoco es inclusión. Por eso uno de los lineamientos es todos los niños con discapacidad, en realidad todas las personas con discapacidad a la educación, todos los días. Esa va a ser la línea clara de nuestro trabajo. Vamos a crear la figura del asistente pedagógico que junto con los facilitadores y el cuerpo docente van a generar adaptación de programas y una inclusión real. Vamos a hacer un proceso de las escuelas especiales y no eliminarlas, que es lo que se dijo por debajo en una suerte de manija a la gente. En las escuelas especiales lo que vamos a hacer es ir en la línea de una observación que tiene Uruguay de Naciones Unidas. En cuanto al formato ya es muy antiguo, ya no es el formato que se necesita, la idea es transformarlos en centros para jóvenes y adultos y para esos niños que no tienen capacidad de inclusión por una discapacidad muy severa, pero ya no escuelas primarias, sino centros específicos donde puedan tener talleres, donde puedan adquirir alguna herramienta para su vida, pero ya no en el formato de escuela primaria especial. Por el otro lado también, ya para cuando son adultos, el crear centros donde puedan vivir, donde puedan tener la tranquilidad, las familias. A mí me ha pasado mucho de recibir familias que me plantean situaciones extremas, hasta el caso de pensar en suicidarse porque están llegando mayores los padres y no hay nadie más en la familia. ¿Quién va a cuidar de sus hijos? Exactamente. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Es una frase recurrente de las familias. Hay mucha angustia y el Estado ahí tiene que estar presente. Nosotros planteamos la creación de hogares que dependan del Estado, donde las familias puedan disfrutar a su hijo hasta el último día con la tranquilidad de que van a tener donde vivir, de que van a tener quien los cuide y van a poder convivir con otros que están en esa misma situación y que van a seguir teniendo una vida feliz y contenida. Después, bueno, hay otros puntos que no son quizá tan trascendentes que tienen que ver con priorizar la atención de algunas discapacidades, como el síndrome de Down y autismo en la salud, entendiendo que no pueden estar en una sala de espera porque, bueno, comienzan las crisis y a veces ni siquiera llegan a la atención que necesitan de un profesional. Lo que tiene que ver con el acompañamiento en el mundo del trabajo, con tutorías del Ministerio de Trabajo para que puedan trabajar con ese acompañamiento que les permita desarrollarse y estar realmente incluidos. Yo creo que realmente es el único programa de algún partido en nuestro país que jerarquiza la atención de la discapacidad. Es el programa del Partido Nacional donde es un punto realmente prioritario para el próximo gobierno. Me gustaría saber qué opina de algunos cuestionamientos que tuvo respecto al tema de la discapacidad. Por un lado, la senadora Lilian Quechichán, que la criticó por difundir actividades electorales en un grupo de WhatsApp de padres de hijos con autismo, que usted publicó en un grupo una difusión de una presentación de una actividad del partido y la senadora Quechichán dijo no, no puedo usar, está usando estos grupos que son para otra cosa para difundir actividad política. Y lo otro, así ya responden las dos juntas, desde el colectivo de familiares de menores con autismo, todos pertenecemos, dicen que el Partido Nacional está utilizando el tema de la discapacidad como campaña, porque se pudieron haber aplicado soluciones provisorias urgentes en estos 5 años y no se hicieron. Mirá, ese grupo todos pertenecemos es un grupo que no representa ninguna institución. Para mí es una movida política porque no son referentes de ninguno de los centros ni agrupaciones que trabajamos hace años el tema del autismo y quienes han usado la discapacidad y sobre todo el autismo en política partidaria porque son referentes del Frente Amplio, son ellos que hicieron una movilización hace un mes, estamos terminando el periodo de gobierno, que alguien me explique cuál fue el cometido de una movilización dos meses antes de la elección nacional. ¿Por qué no hicieron estos planteos o pidieron reuniones? No pidieron reuniones con ningún referente del gobierno en estas áreas y por qué no hicieron el planteo de cara a la última rendición de cuentas, que es cuando realmente nosotros quienes trabajamos seriamente la discapacidad y le hemos dedicado la vida a esta militancia, somos los que pedimos los ámbitos y lo que hemos logrado, por ejemplo, el baremo único. El baremo único se logró con la buena militancia, hemos planteado el problema de los asistentes, ellos piden el asistente de Mides para todo y el asistente Mides que creó el Frente Amplio en el Sistema Nacional de Cuidados, no se pensó con el perfil de un acompañamiento en una escuela. La formación que tiene un asistente personal es para acompañar en domicilio, para asistir en el baño, en la comida, en vestirse, en estar con la persona con discapacidad, pero no tiene formación pedagógica para poder trabajar en un aula, para poder trabajar con un docente, esa es la mala utilización de los recursos que ellos pretenden, pero lo que hay que crear es el asistente pedagógico como figura dependiente de ANEP, ahí vamos a asegurar la real inclusión. Por lo tanto, la verdad que un cuestionamiento de algo que se creó en pleno periodo electoral para ser mal utilizada la discapacidad como botín electoral, la verdad que poco me interesa lo que opinen y tengo claro que no representan el sentir de las familias y de las personas que tienen algún familiar con esta condición. Y después lo de Lilian Kichichan, lo dije el día de la conferencia porque me lo consultaron, me pareció lamentable. Yo debo estar en 100 grupos vinculados al autismo y a la discapacidad y a todos les avisé que íbamos a presentar las propuestas. Si uno no hace esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es la mala utilización de un grupo de WhatsApp, el ponerle a las familias, miren que vamos a presentar estas propuestas, los invito a que las vean. Se nota que no sabe nada de discapacidad, que no tiene la menor idea, que nunca le interesó a la senadora saber lo que vivimos las familias porque todos estamos expectantes de ver qué se proponen estos temas. Yo me acuerdo como mamá, la elección pasada, leer en todos los programas, buscar el capítulo de discapacidad para ver qué proponía cada uno, para ver si realmente había algo de lo que nosotras estamos planteando. Es lo que vivimos permanentemente las familias. Fue muy infeliz su comentario, su publicación, no me va a decir ella dónde yo puedo invitar a la gente a que vea las propuestas de mi partido y sobre todo vinculado a la discapacidad, pero me parece que fue muy infeliz, se equivocó, por eso sinceramente no le di mayor trascendencia que responder la pregunta que me han hecho en distintos medios. Me parece que está equivocada y le invito a informarse cuáles son las reales prioridades vinculadas a las familias de personas con discapacidad. Ripoll, según las encuestas, para ser objetivos y basarnos en lo que dicen las encuestas, usted tiene posibilidades de ser la próxima vicepresidenta de la República. No sé si le ha caído la ficha, o todavía no. Sí, sí, se acerca la elección y cae más aún, ¿no? Bueno. La gran responsabilidad. Hablando de todo este tipo de cosas, la salud mental es un problema que atraviesa de Artigas a Montevideo y de Río Negro a A33. ¿Qué plantea el Partido Nacional para la atención en salud mental? Que además debe ser integral, ¿no? Porque son educadores, educando, la policía, los trabajadores, en la salud, todos. A ver, salud mental y adicciones también son trascendentes en lo que son los nuevos problemas del país, no nuevos que son de ahora, pero sí se han transformado en una gran prioridad en la atención. Nosotros ya al final de este gobierno planteamos la inversión de 22 millones de dólares vinculados a salud mental y adicciones. La política que llevó adelante el INJO, ni silencio ni tabú, que bueno, lo que tiene que ver con la salud mental, el problema de salud mental y de suicidio adolescente no lo desconocemos, y la verdad creo que ha sido una política de este gobierno que se ha manejado muy bien el poner el tema en el centro, en hablar del tema, en hacer campañas como la que hasta el día de hoy podemos ver en los medios desde el gobierno nacional, creo que ha tenido una fuerte incidencia en este tema, pero bueno, nosotros también en lo que tiene que ver con adicciones, planteamos que tiene que haber un centro en todos los departamentos, Maldonado y Tacuarembó lo tienen y son un buen ejemplo. El de Tacuarembó hace muy poquito tiempo que lo inauguramos, pero la realidad es que esto se tiene que atender a nivel nacional, es uno de los puntos fundamentales en cuanto a los cambios en la salud. Todos sabemos que es muy dificultoso, no tenemos cómo obligar a los profesionales a que vayan al interior a trabajar, por eso desde hace hemos trabajado mucho en cuanto a los consultorios de telemedicina, cuando no podemos llevar al profesional hasta el lugar, los consultorios de telemedicina son la medicina del futuro, hoy y a partir de la pandemia sobre todo, es algo que hemos desarrollado muchísimo y que vamos a seguir haciendo para esta situación, pero también para otros profesionales que en el interior cuesta mucho acceder, en la discapacidad va a ser muy importante acceder a neuropediatras, a psiquiatras infantiles, en algunas discapacidades, y la telemedicina permite que lo podamos hacer con muchísimo menor tiempo. Lo que tiene que ver con seguir trabajando en estas políticas, en cuanto a trabajar el suicidio, en cuanto a trabajar la salud mental, también para nosotros es una prioridad, para una fuerte inversión en esto, en el próximo gobierno, continuando el lineamiento de lo que ha sido el final de este gobierno. La pandemia generó estragos también en la salud mental y eso no lo podemos negar, dos años nosotros estuvimos enfocados en la atención de la pandemia, y bueno, lo que alcanzó el tiempo y los recursos en este gobierno lo hemos llevado adelante, lo que es la ley de internación también para quienes están en situación de calle, a nosotros nos está permitiendo internar personas que no podían por su propia voluntad darse cuenta que necesitaban ayuda. La aplicación de esa ley va bien por ahora. Va bien y tenemos personas que están internadas ya hace unos cuantos días y que van a permanecer, que tiene que ver con la atención de adicciones y salud mental, que es el gran problema de las personas que están en situación de calle, sumado a liberados de prisión, que bueno, también ahí hay políticas de Mides, nosotros tuvimos que arrancar prácticamente de cero, Mides no tenía casi camas para la atención de adicciones de personas en situación de calle o personas que se atienden en las distintas políticas que lleva adelante el Mides, bueno, todo ese trabajo lo hemos hecho junto a ACE, costó muchísimo, pero hoy sí tenemos la posibilidad de dar respuestas, así que bueno, creo que continuando con lo que se ha hecho más lo que proponemos para adelante a nivel nacional, vamos a poder trabajar mucho mejor y más en atender estos dos grandes problemas, ¿no? Nos queda un minutito nada más de la entrevista, me gustaría si de repente tiene algún titular para Maldonado en particular, un departamento que tiene sus peculiaridades, que es muy pujante, que es muy dinámico, que tiene indicadores que se diferencian del resto del país, un gobierno nacional, ¿qué mirada tiene sobre Maldonado? Bueno, yo creo que Maldonado ha tenido un rol fundamental en este gobierno, desde Maldonado han salido políticas públicas que son ejemplos, el plan avanzar sale de un ejemplo de Maldonado, lo que tiene que ver con la atención de las adicciones, la política que la propia Intendencia tiene con respecto a esto, la política que tiene discapacidad, yo me tomé un día entero, no sé si fue hace más o menos un mes, y estuve en Maldonado con la Intendencia conociendo todas las políticas que tiene con respecto a distintas áreas y la verdad que Maldonado es un ejemplo. Hay que agradecerle a Maldonado el poder llevarnos a nivel nacional y este gobierno lo ha hecho, ideas que nacieron aquí, la intención es continuar con el plan avanzar, nosotros vamos a llegar al final de este gobierno atendiendo unas 70.000 personas, pero cuando asumimos teníamos 220.000 viviendo en asentamiento, o sea que bueno, ahora sin pandemia, en 5 años efectivos de gobierno, nosotros vamos a poder trabajar en erradicar los asentamientos, y bueno, lo que tiene que ver con las inversiones, bueno, Maldonado es un lugar donde han venido muchísimos inversores, donde se ha desarrollado muchísimo el empleo y bueno, nuestro lineamiento va a ser por esta vía también, hay mucho más, lo que es la realidad de Punta del Este y de Maldonado hoy, lo que se ha desarrollado en este periodo a pesar de todas las situaciones que le ha tocado vivir al país, es innegable, y bueno, en esa línea va a continuar nuestro gobierno, tenemos mucho más para aportar, Uruguay tiene la mejor nota económica que ha tenido el país en su historia, por lo tanto esto nos va a permitir seguir trayendo grandes inversiones y obviamente Maldonado es un polo con respecto a esto, así que tiene mucho más para crecer y mucho más para hacer. Valeria Ripoll va a estar recorriendo Maldonado, en un rato va a estar en el asentamiento de los Eucaliptus, junto al diputado Rodrigo Blas y candidato a la Intendencia, y luego en la inauguración de la sede central de la lista 22 de todos por Maldonado, así que bueno, es parte de la actividad que tiene, ya estuvo haciendo medios de mañana. No paramos hoy. No paramos, y bueno, acá cuando viene a Maldonado, lo que le decimos a todos, que la lleven a almorzar en un lugar rico, hay muchos lugares muy buenos, trátenla bien, como le decimos a todos los candidatos, es de que cuando pasen por Maldonado tengan una buena impresión. Ripoll, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes, a las órdenes. Un placer, hasta pronto. Tenemos que hacer la pausa, 11 y 14, ya venimos. ¡Gracias!